Música Muy buenas noches, soy Miguel Iribar Esto es Cambiando de Tercio El programa que va de abrir una cerveza y ponerse a hablar Hoy tengo conmigo a uno Bueno, a un cómico que me encanta Bueno, cómico, actor, payaso Se define de muchas formas Uno de los artistas más completos De hecho, de este país, ya lo estáis viendo por ahí Lo conoceréis por Cámara Café Por Doctor Mateo, por The Hall Por sus espectáculos, y tú de que te ríes El amor es pana, bueno, por mil movidas Porque la verdad es que no da tiempo a decir todo lo que ha hecho Tiene apellido de taberna irlandesa Pero bebe Cruz Campo Y dice Quillo Muy buenas, Alex Odocherti Muy buenas, Miguel Encantado de la vida Encantado de la vida En este sitio emblemático Se está convirtiendo en un sitio emblemático Bueno, el garaje, el garaje de los podcast El garaje, tío, yo soy muy de garaje, la verdad Sí, 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 la verdad es que A lo tonto, a lo tonto Estamos aquí juntando gente Los garajes dan mucho de sí Mi primera banda la montamos en mi garaje De mi casa, de San Fernando Coño Steve Jobs también la lioparda en un garaje Sí Quiero decir, que los garajes Le fue mejor a él, la verdad Pero bueno, yo me lo pasé bien Bueno, luego se puso a comer zanahoria Y tampoco le sentaron bien Bueno, te he traído una Cruz Campo Con chochitos Sí Chochitos, para el que no lo sepa Son estos, altramuces Altramuces Pero que en Sevilla Chochitos de vieja Que era una cosa Que, ¿tú sabes Te contaron una vez por qué Le llevaban chochitos a esto? Hombre, yo lo he deducido Por la forma un poco Pero no tengo claro por qué O sea, igual hay otra aplicación menos obvia Quiero hacer la prueba Que esto es muy Abres uno Sí Y le quitas la piel Y coges la piel Y arrugas No Mira, pones el dedo por dentro Y lo tocas así Hostia Ostras Vaya, vaya Me daban mejor rollo antes Los chochitos No sé de cuándo sello eso, la verdad Y esa probablemente es la aplicación de verdad, claro Que es la O a lo mejor la de un pervertidillo Que dice Muchas explicaciones Los orígenes de las palabras Son Un mundo Muchas veces, sí De eso De eso precisamente Lo que me encuentro yo ahora mismo Escribiendo Es verdad Estabas ahí preparando Preparando el show nuevo Y hablabas de palabras mucho, ¿no? De palabras en general Se hagan palabras mayores Y Y hablo de palabras Ya le has puesto títulos Palabras mayores Sí, tío Me ha costado mucho, la verdad Decidirme por un título Pero yo creo que al final Palabras mayores El que más se ajustaba Es corto Es directo Y creo que es claro Porque tampoco es que vaya a hablar de temas Muy escabrosos Pero hablo de palabras Y también digo algunas cosas Que tengo ganas de decir Hace tiempo Que tampoco Yo nunca he sido muy polémico La verdad, mi vida Pero Pero bueno Me voy a soltar Sí, ¿no? O sea, de repente Guardas un poquito de O sea, te liberas un poquito De cosillas Así que tenías guardas Que a lo mejor no te habías metido hasta ahora Y te querías meter Sí Y cosas que me Al fin y al cabo Muchas veces en los cómics Hablamos de cosas que nos molestan ¿No? Hombre, es lo suyo Entonces Es lo suyo Entonces yo creo que Es un poquito de todo Un espectáculo Que ahora mismo lo estoy estudiando Y estoy pasándolo fatal La verdad Claro, y lo estás estudiando Solamente estudiando Sin probarlo en directo Claro, claro Claro, eso es una movida Hombre, claro Porque de entrada, claro Yo me he tirado todo el verano escribiendo Verano, junio, julio y agosto Todos los días que he tenido Que han sido muchos Los que no tenía bolo El fin de semana Me he puesto a escribir Y he escrito mogollón Y ahora me estoy dando cuenta De que Bueno Tendré que eliminar Porque ahora llevo Voy por la mitad Y hoy lo he hecho Precisamente en mi casa Frente a la televisión Apagada Ajá Y Y me ha durado una hora No sé, eso quiere decir Que la siguiente mitad Puede que dure otra hora Y dos horas ya me parece mucho Una hora Que eso que ya tendría Ya tendría un especial de Netflix Sí, ya tendría algo Pero vamos De momento sí Ahora en noviembre Voy a buscarme un par de fechas Para soltarlo ahí Bueno, de hecho Este viernes Me voy a vivo A actuar Y voy a Bruselas Y a Amsterdam Y allí me voy a soltar Esta hora que he hecho hoy La voy a soltar allí Ah, en serio La vas a probar ahí Por primera vez Hostia Bueno, cuando esto se emita De hecho habrá sido El fin de semana pasado Que esto se emite Sí Unos días después Pero de hecho Sabía que ibas a Bruselas Porque estuvo mi hermano El fin de semana pasado Y me dijo Coño, pues Odojerti va a Bruselas Igual va a verte De hecho Pues ojalá Sí, sí Me encantó la vida La verdad es que ya fui El año pasado Una cosa que Ese en concreto de Bruselas Lo he organizado Empecé a organizar Con un amigo mío Que vive allí Que tocaba en la banda de la María Sí, claro Y él se fue a vivir allí A trabajar de De cocinero Y Siempre Hablamos Venga, voy a verte Y digo Venga, ¿por qué no organizamos algo? Y el tío Que es un tío Que se mueve mucho Consiguió Un garito allí Qué bueno Y pusimos Las entradas a la venta Así como de Un par de semanas No te creas que lo hicimos más Y Vinieron 80 90 personas Y fue muy guay Y la verdad es que ya Esto de actuar en el extranjero Ya lo he hecho Cuatro o cinco veces Estaba en Londres En Bruselas En Viena Siempre en español En este caso Sí, sí Sí, claro que hay un Bueno He actuado en inglés Cuando me fui a Estados Unidos Y eso Pero Sí, luego quería hablar contigo Cuando fuiste a Montreal también Y cuando vas a estar por allí Pero no, ahora en español Y la verdad es que es una de las experiencias más chulas que he hecho Porque Porque el público Es otro rollo totalmente distinto Y Son gente además que Con unas ganas de De verte De pasárselo bien Yo que he sido también Extranjero Me he ido también a vivir por ahí fuera Pues ya sé lo que Lo que mola Pues que venga alguien así Y te saque un poco de la realidad aquella Que Por muy bien que estés Siempre estás fuera de tu familia De tu país De tu colega Totalmente Y es una putada Entonces una nochecita como esta La gente le agradece mucho Y Como cómico La verdad es que se vive una experiencia guapísima En En Viena por ejemplo También fue espectacular Y ahora este mismo amigo Bueno Cuando yo lo hice pues Se vino arriba Y cada mes ha ido llevando a un cómico Y ha ido creciendo la cosa Que me sonaba Que había estado No sé si Iñaki y Rutia David Navarro Me suena que Iñaki y David estuvieron hace poco Ha estado Miguel Lago Ha estado Agustín Santi Que bueno Y algunos cómicos más también Jaime Aravaca También ha estado ahí Jaime el de El que calienta la resistencia Exactamente Sí Jaime Aravaca Y ha ido muy guay Y la gente está funcionando Y ahora pues Se ha venido arriba todavía más Y ha encontrado un contacto en Amsterdam Y entonces vamos el Qué guay El sábado a Bruselas Y el domingo a Amsterdam Cogemos un tren Y nos vamos para allá La verdad es que Es una cosa que evidentemente No se hace por dinero Que si sale bien También te sale medio bien Pero la experiencia es chulísima No pero además Bruselas es como Una gran desconocida creo yo Para el que no ha ido mucho a vivir O no tiene familia Porque es verdad que tiene Con tanto trabajo De instituciones europeas O sea Hay mucho movimiento De españoles Y de toda Europa O sea es un sitio Muy muy completo Para salir Y muy guay Sí sí Y si tienes la posibilidad De quedarte un par de días Como hice yo Vas a Brujas Y visita un poquito Amberes Tienes zonas muy guays Sí sí Muy chulo Muy chulo Así que Una suerte Qué bien Qué bien Ya te contaré Ya te contaré Sí ya nos contaremos Y quería además leer Sobre los chochitos Un fragmento de un Es que me ha gustado mucho Tengo un colega Dani Rui Que es escritor también En Sevilla Era compañero de facultad Que en su columna de ABC Le dedicaba una a los chochitos A estos Y dice Siempre tuviste Le cuenta Una carta como al chochito Dice Siempre tuviste menos prestigio Que tu hermana rica La aceituna Aunque en realidad Sea tan nutritivo como ella La aceituna es patrimonio de Andalucía Pero tú chochito Pero tú chochito eres un producto espurio Que siempre serviste para alimentar a las bestias Que naces de una vulgar rama Y no de un precioso olivo Sin embargo eres más noble que tu hermana Porque no necesitas más aliño que un puñado de sal Y además nos defines mejor Como el pueblo garbancero que somos En el norte no te conocen Se quedan maravillados cuando ven el plato Y sobre todo cuando conocen tu nombre Y siempre sonríen Porque eres como un chiste ¿Es que acaso hay algo mejor que un chiste Para definirlo andaluz? Me pareció Fantástico Felicítalo Me pareció muy bonito La verdad es que los chichitos Una cosa que los que somos de allí Lo conocemos mucho Pero en realidad Solo lo hemos comido en un bar En un bar por supuesto Sí, sí En casa no compran nunca chuchitos Yo es la primera vez Que tengas chuchitos en casa Sí, yo también le he preguntado a los coleados ¿Dónde se compran chuchitos? Y Sí, sí No, es verdad Tiene que comprar en casa de dos litros Claro No, pero No sé si es que ya están desapareciendo Porque en Sevilla no se ven tanto ya Tampoco Se está extinguiendo el chuchito, tío Pero me ha recordado Porque se está extinguiendo el chuchito Si es que Lamentable Y sobre todo decir chuchito Yo creo que se va a extinguir pronto también Sí Probablemente También te lo digo Probablemente esté penado dentro de poco Es que es alucinante, tío El mundo de las palabras Lo que tú decías de las palabras, ¿no? De repente Sí, sí Y como evolucionan Y como cambian Y como ahora tienes que ir replanteándote Las cosas que se dicen Y luego lo piensas Y dices tú, claro Nos estamos comiendo unos chuchitos La verdad Claro, claro Efectivamente Pero bien entendido Yo creo que la gente no debería de por qué molestarse Sí, me recordaba Una parte que Que escuché Que escuché Yo creo en la entrevista que hacía En el sentido de la birra Que es el podcast Pues Primo hermano de este Aunque realmente cada uno nació por su cuenta Donde hablaba justamente De por qué le damos unas importancias a las otras Y me recordó mucho a Al origen Yo creo en televisión también De 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 la liberación de las palabras, ¿no? Con el monólogo de Josh Carlin ¿No? De las siete palabrotas Y todo el rollo, ¿no? Que tiene un rollo de Oye, que Que estáis ahí Estigmatizando cosas Y no estáis dando cuenta Que Que igual estáis haciendo el gilipollas O que no hay que rayarse tanto Probablemente, sí Mira cuánta gente ahora mismo Le dé vergüenza Ir a A la frutería Y pedir un nabo Claro A lo mejor le gusta comer nabo, ¿sabes? Y Y no puede Estáis agobiados Y no puede por eso, ¿sabes? Pensar a que el frutero le va a mirar con mala cara ¿Eh? Te gusta comer nabo, ¿sabes? También los fruteros tienen mucha guasa, ¿eh? Es verdad Había uno de mi pueblo que Que de la huevería Siempre decía Niña, ¿cómo tengo los huevos? Y Claro Claro Tengo huevos Tengo huevos frescos y huevos Escaldados Pero es que esas cosas son divertidas, coño Tenemos que seguir jugando con las palabras Y reíndo un poco porque si no Claro, el tema es cuando a lo mejor Alguien de verdad, sin maldad ninguna Te está diciendo de broma Oye, ¿quieres comer nabo? Claro Y a lo mejor dice Eh, es salado A Ya Al hecho de Dar por hecho que nunca puede ser que eres salado Sino que estás siendo un maleducado Un hijo de puta Un acosador ¿Sabes? Que a lo mejor es Hay que saber leer la realidad Aparte de escuchar las palabras, ¿no? Sí Que la gente tiene mucha habilidad Para ofenderse Buah, le encanta Mucha habilidad Gente muy diestra Mucha, ¿eh? Así que bueno Pero sigamos Sigamos En lo nuestro Sí Sí, bueno Hay una pregunta que suelo hacer al principio Tengo tres preguntas que suelo hacer en todos los programas Por favor La primera es ¿Tú eres más de beber, de follar o de tener razón? Que No sé ¿Lo que me gusta o lo que hago? La verdad Eres más Bueno Las dos cosas valen, ¿eh? Pero buena Buena puntualización Pero en principio es porque te guste Vamos a ver Vamos a analizar Beber me gusta Vamos a empezar por ahí Follar también ¿Qué hago más? Yo creo que bebo más que follo La verdad Hombre, es que por estadística Es mucho más fácil también beber mucho más Sí Somos como Además, los tíos somos como multiorgásmicos de la cerveza Si queremos Pero del otro es más complicado Y tener razón La verdad es que Creo que cada vez me va Me va importando menos También se crece Estoy ya ¿Sabes? Llega un momento En que digo Lo que tú digas ¿Sabes? No estoy para discutir No La verdad es que Lo de tener razón Con que lo sepas tú Porque lo demás Hay gente que es que ya no vas a poder con ella ¿Sabes? Y si estamos hablando de relaciones ya de pareja Un momento dado que es mejor no tenerla ¿Sabes? Efectivamente Hombre, sí, sí El tema de Buah El tema Es verdad El tema de la pareja es un tema Un momento dado que dices tú Sí Sí, sí, sí Como yo Hacía esta broma en The Hall mucho tiempo Porque en realidad es que lo oí una vez Y es cierto Una vez una pareja de De ancianos Que cumplían 75 años de casados Le preguntaron a Era más una pareja de ingleses Con ese humor británico Que a mí me gusta mucho Hombre Le preguntaba al caballero ¿Cuál es la clave para durar tanto tiempo? Y él le dijo simplemente dos palabras Sí, cariño Claro Ahí un poco está la clave de todo Entonces yo Yo últimamente Ya no estoy por Tener la razón o tenerla Estoy por no discutir La verdad Vas a recordar el chiste de Tío, ¿cómo te conservas? ¿Estás bien? Dice yo por no discutir Dice eso no puede ser Sí, será por Dice no Por no será Pues sí La verdad es que últimamente Cada vez me he estudiado Cuanto más que discutir Es perder tiempo Con determinada gente Hay veces que Charlar, discutir Discutir en el buen sentido De la palabra ¿No? Porque ahí volvemos A la ambigüedad de las palabras Discutir que no es pegarse Ni pelearse Sino simplemente Intercambiar opinión Sí Está guay Cuando siempre Tengas en cuenta Que a lo mejor acabas Sin tener la razón Ninguno de los dos Pero echar un ratito ahí De charla Pues también está guay Pero es verdad lo que has dicho Muchas veces En la pareja El cómo se lleven Las discusiones Marcan totalmente Que te merezca la pena O no seguir con una pareja Es una cosa Ya no es como Folla o cómo sale Cómo te lo pasa Es como Cómo discutir Porque según cómo discutáis Esto es mejor no alargarlo mucho Sí, sí O Ni siquiera entrar en eso Si estás a gusto Hay cosas que realmente El hecho de querer tener la razón Por cojones La verdad es que Es muy aburrido Muy agotador Por otro lado también Primero porque ya hay gente Que también es muy buena en eso ¿Sabes? Sí Y entonces no vas a acabar Teniéndola nunca Yo cada vez estoy más calzonazo La verdad Más de no discutir De venga, vale Es curioso que Por eso es que Me ha recordado mucho a Sevilla Yo igual hace que no como chochitos Pues tal Pues mucho Pero también ¿La has hecho a tu salsa? ¿La sale y todo? Me he traído Me he traído aquí Mi neverita Que traigo siempre La cervecita Los dos platitos Sal metida en un botecito Bueno tío Y el botecito de De chochitos Detallito Está muy bueno Está muy bueno Me lo curro, me lo curro Le he echado sal por encima Es verdad que sin sal no es lo mismo No, no Pero creo que me recuerda mucho A la época de Sevilla Que yo creo que Debimos coincidir Yo me he encontrado contigo por Sevilla Varias veces Pero no Pero yo creo que yo ya vivía aquí Bueno no Porque si yo desde los 20 en Sevilla Yo viví del 93 A 2008 No, no Nos hemos comido muchos años allí juntos Yo creo Sí, sí, sí Yo hice periodismo además Tú estuviste en el CAT además Que yo creo que coincidiste con Paz Vega Hombre claro Paz Vega estaba en un curso por debajo mío Claro Es que yo era compañero de clase de periodismo Que ella estudiaba es verdad También Estaba en mi clase en periodismo Y venía toda la Estaba por las mañanas en el CAT Y por las tardes Llegaba tarde siempre a periodismo Él solo hacía unos cuantos allí Un cuantos estudiaron también en periodismo Y arte dramático Que era Maripaz Entonces no era Paz Vega Era Maripaz Eso lo dije el otro día Digo tía No puedo decirte Paz Porque no me sale decirte Paz Lo sientes, ¿sabes? Ostras Yo es que he perdido el contacto con ella Me molaría mucho Coño Yo tuve muchos años sin verla Y la vi ahora hace poco Me dio mucha alegría Me vino a verme a Florida precisamente Estuve el año pasado allí Y me dio muchísima alegría Porque además que no pasa A veces hay gente que no pasa el tiempo Y ella además que yo me siento muy orgulloso también Tío De las cosas que ha conseguido Claro, ahora mismo la última película con Estalón Tío Verla ahí en esa foto con ella La verdad es que me Sí, sí, sí Me llena de alegría Era curiosa Porque yo la conozco solo de periodismo Y tampoco es que fuera súper amiga Pero era muy amiga de amigos comunes y tal Y me acuerdo que era una tía que hacía muchas cosas Ya entonces Que te la veías con 18 años Por la mañana en el can Por la tarde no sé cuánto Se iba a sacar un carnet Se hacía un no sé qué Se curraba por las noches Se curraba de camarera en un sitio Me acuerdo de haberla visto Con los chupitos Con los chupitos En el canguro de la Expo Exactamente El canguro de la Expo Exactamente Iba con una bandolera Y era la niña de los chupitos Sí señor Me acuerdo perfectamente Y yo te hice con ella Sí, sí De figurante en una obra de teatro En los tres sombreros de copa De Miguel Miura Sí Hacíamos dos de figurante Porque éramos Hay una fiesta Y salíamos los dos debajo de una cama Que nos habíamos quedado ahí Borrachos Y eso es lo que hacíamos Pero fíjate esto Las vueltas Es la vida Sí, sí, sí Pero es verdad que Joder es que me representáis además Bueno Ya hablemos más de ti Pero me representan mucho La Sevilla Que se mueve ¿Sabes? O sea Porque hay una Sevilla No sé si estarás de acuerdo Que es como muy pará Muy estancá Pasa un poco en todo sitio La verdad Pero en Sevilla Por ejemplo Aquella época En la que yo viví allí Tuvimos una generación de gente Que Bueno Hemos hablado mucho de esto La generación que salió Del CAT Que para que no sepa Era Centro Andaluz de Teatro Que era un Exacto Centro de producción teatral Y también De una escuela de teatro Y los que salimos de esa escuela Entre los que están José Luis García Pérez Paco León Paco Tous Manolo Solo Manolo Manolo Solo Qué bueno Julián Villagrán Gua Villagrán también Otro crack Claro Belén López Me da pena dejarme alguno Pero somos unos cuantos Y éramos gente Que estábamos todo el día Como te has dicho De Paz que hacía eso Yo por ejemplo Cuando acababa las clases Me quedaba allí Tocando el piano Estudiando Preparando Ensayando Salíamos de ahí A las 10 de la noche Entonces fue la generación Que yo he llamado De la autogestión Porque Me vi tu charla TED Sobre la autogestión Bueno pues precisamente Por eso De ahí salió Esa charla salió de ahí De que yo al fin y al cabo Me ha ido bien en la vida En algunos aspectos Y algunas ocasiones Pero cuando no Siempre he tenido ahí Mis cosas Como por ejemplo Esto que estoy preparando ahora Que si ahora Ahora de repente Pues hago una película Guay Que la he hecho ahora Se estrena dentro de poco Pero que Durante los últimos 3 años Por ejemplo La tele Ni la he pisado Pero afortunadamente No he parado De trabajar Pues aquella generación Fue la generación Que se crió Eduardo Velasco Me lo quiero dejar Que fue además Uno de los impulsores De la autogestión Que nos inculcó A todos Esas ganas de movernos Y de no pensar En que nadie Podía hacer algo Por nosotros Sino que mejor Que lo hiciéramos Nosotros por nosotros mismos Y después ya vendrían Las cosas Que luego han venido Y me parece Una manera guay De entender las cosas Yo no me quiero poner En plan abuelo Porque tampoco sé muy bien Como se mueven ahora Los jóvenes En ese sentido ¿Sabes? Pero yo desde luego Si tengo que hablar Con algunos Se los recomiendo Porque la La historia esta Del éxito fácil Y de ese tipo de cosas A algunos les sale bien Pero yo creo que A la mayoría O sea que Sí, me gustó mucho La frase con la que Cierras de hecho Tu charla TED En la que Dice Yo espero que en la vida Aparezca ese alguien Que un poco te arregle La vida o no sé cuánto Y al final resulta Que ese alguien Soy yo O sea hay un puntito Siempre somos Que se te levantó gente Con esa frase Y todo De hecho te decía cosas Iba a decir dos o tres cosas más Pero cuando vi el ambiente Decidí acabarlo ahí Ahí me salió la vena De cómico Digo Mira Aquí con esto No lo vamos a mejorar Pero es verdad Que se te levantó gente Me refería Con esa frase Fue un aplausazo Con esa se te levantó gente De bien Si no es no Por eso te digo Que cuando vi que había tenido Buena reacción Digo Aquí lo dejo Lo dejo en alto Sí pero Pero es verdad Porque Pero es guay Yo todavía Y esas ideas Que hemos tenido Que hemos crecido Nosotros Con la idea de que Para triunfar Tiene que venir alguien A descubrirte ¿Sabes? Sí Que es muy normal Y más en el mundo del artisteo Pues lo que Afortunadamente Aprendimos En aquella época Era de que Era que eso era posible Pero que fundamentalmente El que te tenía que descubrir Eres tú mismo Y sacarte El mejor partido posible Y Y sacarlo adelante Y gracias a eso A lo mejor Pues Yo creo que gracias a eso Mucha gente me ha conocido Después para otras historias Seguro Cien por cien Entonces Por eso sigo haciéndolo Y no te creas que no me agota Porque yo ahora mismo Como te contaba antes Yo ahora mismo estoy ensayando El espectáculo este Y estoy agotado Lo que pasa que digo Bueno Una vez que ya lo tenga Pues volverá otra vez La ronda de llamada De gente Ven a verme Ven a verme ¿Sabes? Que ya cada vez me cansa más Ese ven a verme ¿Sabes? Porque me siento cada vez peor Me siento que soy un pesado Me siento como La misma sensación que tenía Cuando empecé Y tú de que te rías En Sevilla En la increíble Que yo me iba por todos los bares Con mi parrollo de papel celo ¿Sabes? Y mis carteles A pegar los carteles Y Y pues ahora es un poco igual Pegar los carteles Es ponerlo en Twitter ¿Sabes? Sí, gastarte un poquito de dinero En Facebook Ponerlo en Twitter O lo que sea Efectivamente Pero bueno Seguimos ahí ¿Está guay? No, no Está muy guay Pero es que además Bueno, es que En el fondo Siempre da la sensación Y me hacía gracia Cuando te escuchaba En la charla Da la sensación De Que vives con esa sensación Yo creo De De nunca Conformarte Y nunca pensar tampoco Que ya has llegado A tal Y mira que Tu currículum Realmente Deja en braga El currículum Del 99% De los artistas De este país Está bien que Sientas eso Pero que Sorprende Sí, pero es que En realidad Tío Tú piensas Que llegas a sitio Pero luego Es que eso Se difumina Se borra Es que una vez Que llegas a un sitio Es como Como un videojuego De esto Que el camino Que vas andando Parece que se deshace Por detrás Y ya Tienes que seguir Para adelante Porque es que No te crees Que te acomodas No te puedes acomodar Porque es que no existe No existe ese concepto Yo te lo digo Lo decía en la charla Y es verdad O sea Yo era bastante sincero Que es ese aspecto Yo pensé que cuando Terminó Camera Café Y Doctor Mateo Yo tenía la vida resuelta Claro Te lo juro que lo pensaba Y yo decía Bueno yo he hecho ya esto He hecho ya lo otro Con dos papeles distintos La gente ha visto Sí, ya saldrá O un la que sea vecina O un no sé cuánto O un lo que sea Y ya uno va enganchando Cosas como tal No salió en tres años Y luego hice Olmos y Robles Y todo muy guay Pero luego Han pasado otros dos años Y tampoco O sea Y gracias a que he tenido Estas historietas Lo que he seguido Para adelante Y luego pequeñas cosas Que me he ido picando Y luego otras O tendríamos que inventándolas También Porque ahora Seguimos en Ahora que vivimos En esta época guay De tantas plataformas Y tantas cosas Y que hemos aprendido Espero que algo Que podamos seguir Escribiendo cosas E inventando nuestras cosas Por eso me encanta También que hagáis Estos programas Porque para mí Ver gente que se mueve Y que se inventa Los programas Que sea lo que sea Me llena de alegría Porque es que Me motiva a mí también Al final es lo que tú dices Si alguien no te está llamando Haz lo que tú quieras Que te quiere hacer un programa Pues hazte lo Y ahora la gente Tiene la oportunidad De hacerlo Porque evidentemente Esta movida Que parece sencilla Pero que estamos aquí Hablando tú y yo Y las cámaras Se van pinchando solas A mí me vuelve loco Ya es Si es una rayada Que está muy guay Y tienen ahora también Creo los jóvenes La posibilidad Tienen muchísimas más posibilidades Que teníamos nosotros Muchísimos O sea yo Todas estas historias De chavales que se hacen Que son buenos Que tienen ideas graciosas Y se inventan Su propio personaje En Instagram Y tienen millones de seguidores Claro Hubiéramos matado por eso Totalmente Cuando teníamos 20 años ¿Sabes? Y hay mucho Talento metido ahí Eso hay gente muy buena Cuando teníamos 20 años Nosotros Lo más que podíamos aspirar Es que nos cogiera Para un comedy Claro Si no te comes los mocos ahí No había otra cosa No había otra cosa Que no había manera Que te vieran ¿Sabes? Porque la televisión generalista No existía esto El club de la comedia Cuando empezó Tiraba de gente muy famosa Sí, sí Nosotros fuimos No te iba a tocar ahí Fuimos al club de la comedia Cuando ya nos hicimos más conocidos Pero no entraba ahí cualquiera Gracias a que Paramo Nos dio la oportunidad De hacer esos monólogos Porque si no No había otra cosa Y ahora tío Cualquiera se graba con un móvil Y te pueden ver 10 millones de personas Sí, es acojonante Y eso está muy guay Y eso está guay Que lo aproveche la gente Sí, además yo te conozco De la época primera De comedy De Agustín Jiménez De Flippi De Alfredo Díaz Que estaba por allí ya Lo que grabábamos En el colegio mayor San Juan Evangelista San Juan Evangelista Es verdad Que para los que les gusten Las curiosidades En ese escenario Fue el último concierto De camarón de la isla Ostras Está puesta allí además Una foto Que yo lo vi Me quedé loco Y no sé qué más se hizo allí Pero vamos Eso ya luego pasaron A los otros sitios A hacer las otras grabaciones Pero es que sí empezamos Como decía Broncano Cuando nos entrevistó A Frank Espano y a mí Que pusimos allí Los primeros ladrillos Totalmente En el año 2000 Y empezamos ahí Oye, pensaba yo Que Esta mañana ¿Dónde estaba yo? No sé Por ahí de una vuelta Y pensé que claro Que aquí en España Todavía no tenemos Cómicos de stand-up Viejos ¿Sabes? Que los más viejos Hombre, estamos en ellos Pero nosotros Estamos ganando Pero sí que no está Como Josh Carly Y estas cosas Que los vea actuando Con 70 años ¿Sabes? No Que al fin y al cabo Pues eso Agustín, Goyo Sí, los más viejos Al final son un Goyo Un Leo Harlem Ponle Pero ya está Normalmente en los 50 Pero no mucho más Por eso Está guay que está creando Este tipo de De historia Y todavía es que Somos muy Somos muy jóvenes todavía Eso, eso Qué positivo, coño Esa es la actitud Ale Está guay Pero y ahora Por ejemplo Me entusiasma mucho Que no lo he visto Hasta hace muy poco Una movida De mucha gente joven Que ya se está dedicando A esto Porque durante un tiempo Fuimos unos cuantos Y esos cuantos Nos quedamos ahí Hombre, está habiendo Un boom en los comediclubs Brutal Exactamente En Madrid especialmente ¿Cuánto tiempo? Porque yo lo he descubierto Hace un año o dos No creo que a lo mejor Empezara un poquito antes Pero Ya lleva Empezó el picnic Que ha mantenido Igual lleva ya Igual lleva 9 o 10 años Haciendo comediclubs A las noches Los miércoles Yo es que también Estamos perdidos Pero ahora Mucha gente joven Muchas chicas Muchos Sí, sí, sí Ahora mismo en Madrid Vamos Ahora mismo Una ardilla se recorre Madrid entera De Comediclub en Comediclub O sea Tienes todos los días De la semana Y algunos días Tres o cuatro Me encontré hace poco Eso Estuve estudiando en Tenerife Un chico Que se conocía a todos Que se viene a Madrid De vez en cuando A probar Sí, sí Hay mucha gente En Mallorca También hay mucho movimiento Está la sala trampa Moviéndose mucho Entonces esto Lo que me da a mí Me deja ver a mí Es que dentro de poco tiempo Habrá una cantera nueva De buenos cómicos Porque evidentemente Entre tanta gente Tiene que salir gente buena Otros pues no llegarán Como es normal Pero Ha cambiado el negocio Porque yo creo que ahora Es más complicado Para esos cómicos Tener un sitio en un teatro O tener un circuito de vuelos Medianamente bien pagado Porque el circuito Se ha ido muy a la mierda Pero esos cómicos Sí que están encontrando La posibilidad a veces De ser guionistas de televisión Que a lo mejor Para gente que viene de fuera Pues hay mucho movimiento De tele De programas de radio Que están buscando Gente que sepa escribir Cuatro chistes Que al final no hay tanta Luego igual colabora Que sí Un Pablo Ibarburu Que ahora mismo Le va de puta madre En Locomundo Que está haciendo muchas cosas Empezó en Haciendo Comedia en Comedy Club De cinco minutitos En cinco minutitos Y te vas haciendo al final Una carrera como cómico Lo que pasa que a lo mejor No engancha Lo que yo creo Que tu generación Bueno y la mía Pero yo creo que tú Que empezaste mucho antes Enganchaste antes eso Este circuito a veces Que había en España Que te podías pegar Diez, doce bolos Medianamente bien pagado Para la época Al mes Al mes tranquilamente Y eso se repetía Durante tres, cuatro años Eso ya ha muerto Pues eso no lo entiendo Tampoco Porque ahora que hay Un repunte de gente Y de cómicos nuevos Y porque yo sí que observo Una cosa que no ha cambiado Y que yo creo que además Ha ido para más Que a la pregunta Que yo me enfrenté mucho En esos primeros años Es ¿Este de los monólogos Es una moda? No sé qué Yo ya tenía claro que no Y evidentemente El tiempo nos ha dado la razón Y ahora mismo El público Desmanda mucha comedia Es una cosa muy sencilla Muy simple La gente le ¿Sabes? Le sienta muy bien además Y el público Se mueve mucho para esto Igual se han acostumbrado Demasiado a verlo gratis Porque si hay En Diez Comedia y Club Donde ves a ocho cómicos Gratis Y es verdad que También la comedia Se ha ido mucho El monólogo Se ha ido mucho Al teatro Antes Gran Vía Acuérdate Hace quince, dieciocho años No estaba llena de monólogos Ahora sí Ahora Todo Dios tiene un monólogo No, no, hombre Está de puta madre Un sitio al que aspirar Que tienen estos chavales Me refiero Que ahora irán Yo también Espero que no esperen Que del Comedy Club Se van a ir al Capitol Sí, pero verdad que Cuesta mucho educar al público A que llene un teatro nuevo Porque haya un monólogo Al final todo el mundo Tiende a los nombres Más conocidos Lógicamente O yo qué sé Al final una chocita del loro Que ya sabe que lleva Veinte años poniendo eso Pues la gente acaba yendo ahí Porque saben que hay una programación Siempre de monólogo Pero que en el fondo Tú ahora abres otro local Detrás de Gran Vía No sé dónde Y te cuesta llenarlo Como no tengas ya bastante nombre No es fácil Bueno, pues igual Se basa un poco en eso Que hay que ganárselo también Hay que ganárselo Y hay que apostar Y bueno, ahora tienen Tienen otras posibilidades Ahora tienen más posibilidades Como hablábamos antes De mostrar su trabajo En las redes O en YouTube O lo que sea ¿Sabes? Yo, tío ¿Cómo se llama este chaval? Es que soy muy malo, tío Para esto Este chaval sevillano precisamente Que hace monólogos ahora Que lo empezó haciendo en Instagram Sevillano Sevillano ¿Y qué hace en Instagram? Pues ese monólogo Lo mismo se hace su propia movida Y ahora está teniendo un espectáculo aquí Que se llama La máquina del tiempo Juan Joder, a la leche Si lo llevan también los de MPC La máquina del tiempo No me acuerdo, tío Lo siento Lo peor es que seguro que lo conozco Porque es que Pero no me acuerdo de lo mismo Yo creo que se llama Juan Y es de Sevilla, seguro Yo juraría que sí ¿Sí, no? Sí, sí Sí, sí, puede ser Puede ser No lo sé No caigo Son, en fin Tienen que darse cuenta O sea, no Y comerse también unas cuantas mierdas Porque Todo ese circuito que tú hablas Estaba guay Pero Hemos ido a cada sitio Que Wow ¿No? Y hemos comido cada mierda Que Sí, sí Eso no lo sabe la gente, claro Claro, claro Es lo que luego te da la mandíbula Para luego poder actuar donde sea Claro Nos hemos comido, ¿sabes? Y cambiado Yo siempre decía Yo me hacía muchas fotos Qué pena que no las tenga Porque tendría una colección De cambiarme entre cajillos de Coca-Cola ¿Qué decía? Hombre, claro Claro, claro El camerino de la época era eso Era época ahí Pero es que No, y todavía sigue igual O sea, esto hoy día yo ya Hace poco me he cambiado entre cajillos de Coca-Cola O sea, que es que No, porque muchas veces lo tienen No, tenemos el escenario Tenemos ya Pero Y para cambiarme eso Ah, para cambiarte Bueno, pues tengo esto Claro, pues todo Y hay cosas que no No se contemplan, ¿no? Aunque ya va habiendo Un galerito en En España Que precisamente Pues claro Llevan el mismo tiempo casi que nosotros O sea, que ya llevan 15, 17 años Que son sitios que se han ido cambiando Y se han ido evolucionando Y entonces Que se pueden actuar allí Es que esto lleva mucho tiempo, tío Pero yo creo Que vamos bien, de momento ¿Cuál ha sido el bolo así de decir Que siempre recuerdas Como la Lo peor de la puta tierra Decir ¿Qué hago aquí? Me quiero ir a mi casa O me he bajado a los 10 minutos Porque esta no había Que él lo sostuviera Habría unos cuantos, la verdad Pero sí Al principio Yo no sé por qué me acuerdo Siempre de un bolo En Cartagena Que era acá al lado del puerto Incluso otro en Sevilla En otro bar de estos Pues es lo peor de todo O sea, da igual el sitio Como sea Si lo importante es que la gente Que tengas a tu alrededor Te esté escuchando o no O todo lo contrario Yo recuerdo un tío En Cartagena Que me hacía así Yo no sé si me está diciendo Te voy a rajar O vete de aquí O acaba ya Pero yo me quería morir En aquel momento, la verdad Hay una pregunta Segunda pregunta Que suelo hacer siempre Tú te consideras Un ambientado Que es una Bueno, el ambientado Tú eres de Sevilla Igual controlas la palabra Es que cuando le digo ambientado La gente no pilla el punto Pero A mí Es como Este tío es ambientado Pero un ambientado Siempre En genérico sería El tío que coge Unas alas de avión Unas alas de papá Y se tira por una montada Y dice Yo creo que con esto vuelo O sea Cuando la realidad Te dice que pares El ambientado Sigue ¿Sabes? Como en plan A él no le va a decir La realidad Ya que pare Pues hombre En realidad Pues sí Porque yo he tirado Mucho para adelante Con mis alas inventadas Y me he dado muchas hostias Claro Lo que pasa es que luego He vuelto a coger otras Y me he vuelto a tirar O sea O sea que debo ser bastante ambientado 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 superviviente Porque efectivamente Los hay que no sobreviven Pero ambientado De los que No te pegaste tanta hostia Entonces No Sí me he pegado un montón Pero Pero da igual Sí Afortunadamente me ha ido bien Por otro lado Y Y muchas hostias La mayoría de las hostias A lo mejor me las he pegado Ahora de mayor ¿Sabes? Que Que no sé si sientan peor ¿Sabes? Hombre De pronto te entra como más vértigo ¿No? Como que parece que hay menos margen De De reacción Porque con 20 Dices Bueno si me pego una hostia Tengo los 25 Los 30 Yo empecé todo muy bien O sea Empezaste pegando un buen pelotazo ¿Sabes? En general Y yo la verdad es que Mi primer espectáculo Estaba lleno Sin que me conociera nadie La imperdible Días y días y días Y ahí seguí Y claro De repente a lo mejor Pasa un tiempo En el que Deja de salir la tele O algo Y vas a un pueblo Y no se llena Y eso O sea Lo que a lo mejor En un primer momento No me hubiera dolido tanto Y me hubiera dicho Que guay Tengo 100 personas ¿No? Ya Pues ahora digo ¿Cómo? 100 personas ¿Sabes? Pues es una cosa Que ahora cuesta más Pero también ahora Se aprende más Y aprender ahora A estas edades Está guay Porque realmente Es cuando No sé Te das cuenta Que hay que seguir empujando Hay que seguir luchando Y es que ya te das cuenta Que es que esto no Yo ya pasé De pensar que tenía la vida resuelta A pensar que no la voy a tener resuelta La puta vida ¿Sabes? Ya es curioso Es curioso Como Joder Pues yo te considero realmente Un modelo De lo que te decía antes De currículum Y de modelo de éxito Y de Y de versátil Quiero decir que El currículum está guay Pero desde luego No sirve ¿Sabes? Si no te garantiza No te garantiza nada O sea Y ahora mismo Sí, es verdad Y yo Hace poco me he vuelto a hacer un videobook Y lo veo y digo Hostia, tío Es que he hecho unas cosas Claro Es que no he hecho una cosa muy guapa Tú has hecho unas películas Y con Con Vigo Mortensen Y con 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 William Baldwin Y he hecho unas cosas Pero bueno Pues eso ahora mismo Tengo otra vez Que coger y enseñárselo a gente Y decirle Tío, mira lo que he hecho ¿Sabes? No te acuerdas Porque lamentablemente Mira, una de las Una de las grandes Decepciones O sorpresas Negativas Que me he llevado Con esta profesión Es que yo pensaba Que tú ibas haciendo cosas Y esas cosas Se iban sumando ¿Sabes? Y llegas a un punto En el que te das cuenta De que la gente Solo se acuerda De lo que hiciste el año pasado Ya Y si quieres que seamos Lo tienes que enseñar Y además quedas como un poco Mal diciendo Tío, que he hecho todo esto Es que no te acuerdas O es que la gente Y yo ahora También pensaba Que el hecho de abrir El currículo Y yo no lo he hecho queriendo Yo he hecho música He hecho teatro He hecho cine Porque me ha venido Porque me ha gustado Y porque Y yo pensaba Que crearte esta carrera Tan variopinta Pues iba a ser guay Pero de repente Hay sitios en los que Ahora por haber hecho Tanto cabaret Tanto dejol Tanto comedia Tantas cosas Te marcan otro perfil Ahora cuesta mucho trabajo Que me den Por ejemplo Un papel dramático En una película O en una serie Cuando es lo que A lo mejor más he hecho En un principio de mi carrera ¿Sabes? Y entonces digo ¿Qué crees? Que porque yo haya hecho The Hall No voy a acordarme De lo que ella hacía En el año 2000 ¿Sabes? Y yo hice padre coraje ¿Sabes? Hacía de Yonky Terminal Ahí con Benito Y ha hecho de todo Bueno pues entonces Te das cuenta Que es que Ampliar tanto esto Yo estoy en un momento Últimamente De pensar muchas cosas Y no voy a cambiar nada Porque ya está todo hecho ¿Sabes? Pero de repente Te das cuenta Que hay mucha gente Que hay que explicarle Las cosas otra vez O hay mucho público Lo que cuando se va a acercar Alguien a pedirme Una foto o algo Me dan ganas de decirle ¿En qué me conoces? ¿Sabes? Claro, claro No sé ¿Por qué exactamente Te ha dado el rollo? ¿Sabes por qué? Yo creo que hay gente Que a lo mejor se sorprende O cuando me ven en un concierto Con la bizarrería Dice Yo no sabía que tú cantabas Hoy había otra Que esa ya se te ha calentado Se ha calentado Es un drama Es un drama Es un drama No, pero es que Lo pensaba justamente Cuando pensaba en todo lo que has hecho Que normalmente En Estados Unidos por ejemplo Tú estás acostumbrado A ver a tíos Tú te ves a un Hugh Jackman Que lo tienes a lo mejor asociado a algo Y de pronto dices Hostia, pero cómo canta y baila Loverno Me cago en Dios ¿Sabes? Es eso Yo no quiero entrar en eso Porque no quiero entrar en el derrotismo Esto de que aquí en este país No se puede Porque por ejemplo Hay algún tipo de personas Que se le permiten eso Y le sale bien O sea En cierto Tampoco me voy a estar aquí yo Quejando Así a mí me va guay Pero que es verdad Que no es tan fácil como que No, no, claro No puedes dar por hecho nunca Cualquiera Porque yo realmente Pues la realidad es esta Nada más que hay que mirarlo Yo acabo Olmos y Robles Hace tres años En estos últimos tres años He hecho muchas cosas Pero de luego No he vuelto a tocar la tele He hecho dos películas Una de ellas En un papel dramático Con Frank Spano Con un compañero de Sí, hombre A Frank Spano Lo conozco mucho Que ahora precisamente Estamos preparando Una película Sí Que yo creo que lo puedo decir ¿No, Frank? Total Yo creo que sí Estamos preparando una película Con compañeros también De Paramount Comedy Qué bueno Con Ricardo Castella Y con Hombre Castella, claro Chemi Parra Chemi Parra Ojo ahí Ojo ahí Sí, sí No, no, claro Es que yo al final Como yo estaba ahí Os vi a todos Los que ya empezaba Y tardé unos cuantos años En soltarme Pero es verdad que Hombre, Frank Spano Era súper personaje Es un tío súper Y Frank, por ejemplo Le echó cojones Y quería hacer cine Por su huevo Y se fue A Panamá Y empezó a hacer movidas Ahí ya Y ya ha hecho Pues dos películas Y ahora está preparando La tercera Y la cuarta ¿Sabes? Y Y pues eso Somos una generación De gente que Que no hemos movido Y que ahora, por ejemplo Frank de repente Ha cambiado de tercio total Y está dirigiendo Y ya no hace más monólogo De momento Vamos, no lo sé A veces se lo digo Ahora nos vamos Estamos hablando Justo es que hemos hablado Esta tarde Porque vamos a irnos Al festival de Trieste Que es la película Que hicimos en La última película Que hacé con él Fue Human Persons Que la hicimos en En Panamá Y Y estuvimos en Chicago Este año en La verdad que mira La película No se ha visto mucho Pero hemos estado En el festival de Rio de Janeiro En el de Chicago Ahora vamos al de Trieste Y Eso que te queda para ti No Pero eso lo tengo yo clarísimo O sea, esas cosas Incluso alguna me he tenido Yo que pagar billetes No me ha importado Pero esas cosas No me las pierdo Porque esas cosas Son las que vivimos Son las que te llevas Después al final Sí, sí, totalmente Y no es que vayas allí buscando A ver si me va a salir algo Porque no te va a salir nada Pero por lo menos El gustazo de estar allí Y presentar tu película En esos festivales Pues igual Pues ese papel también Ha sido un papel dramático Afortunadamente Mira, qué cosa tan bizarra Que yo me llevaba un tiempo Diciendo Tío Hace tiempo que no es un papel dramático Y me llama Frank Spano Compañero mío De comedia De monólogo Y yo le dije Tío O sea, me vuelve loco Que tú me des este papel ¿Sabes? En una película como esta Que habla del tráfico de órganos Sí, sí Bueno, es que además Frank Spano Es verdad que tiende mucho En sus ficciones Tiende mucho al drama Realmente Sí, sí, sí Y las dos películas Que ha hecho son dramones Ahora estamos preparando Una comedia Porque nos apetecía Pero también otra Que tiene pensada más adelante Pero digo, tío O sea, gracias Por pensar en esto Y bueno Pues poco a poco Vamos sumando Es lo único Pero lo que está claro Es eso Es que Nada está hecho Compañero La otra pregunta Que suelo hacer siempre ¿Cómo te verías A ti mismo? O sea Tú yo de 18 años Si te viera Desde tu perspectiva De entonces Con tus ideales Ambiciones Y movidas de entonces ¿Qué pensaría de ti? Igual tendría que explicarle Unas cuantas cosas No tú Bueno, sí, sí La cosa Imagínate De hecho La explicación larga De esta pregunta Es Tú estás en un estreno Y de pronto Tú con 18 años Tú yo de 18 años Te conoces Os vais de fiesta Tú en realidad No sabes que él eres tú De chico Pero él sí sabe Que tú vas a ser el mayor Y empieza de fiesta Le vas contando Todo lo que has hecho Todo lo que estás haciendo Todo lo que tal ¿Qué pensaría? Yo tengo A mí me daría mucho Mucho miedo Por eso te digo Que tendría que explicarle Un par de cosas Claro Porque por un lado Pienso Bueno, ya que has hablado De mi charla TED La charla TED Acaba como tú has dicho Pero empieza diciendo Que yo no soy Lo que soñaba Que sería Cuando tenía 15 años Sí, de hecho Me recordó Pero esta pregunta Le hago a todos los invitados Pero dije Coño, pues Entonces, claro Joder Me ponen a llorar No, yo Yo le Querría explicarle Porque tendría miedo De decepcionarle Porque evidentemente Mi yo de 18 años Pensaba que Mi yo de 46 Que es lo que tengo Ahora mismo Estaría Casi en Hollywood ¿Sabes? Pero igual Porque era un poco Ambientado También Era muy ambientado Sí, sí, sí No, yo lo tenía claro De todas formas Yo pienso Que al fin y al cabo La estrategia O la idea De pensar siempre Que vas a ganar ¿No? Cuando te presentas A un concurso Quiere decir Que si piensas Que vas a ganar Es porque vas a ganar Y porque vas a darlo todo ¿No? Sí, sí Y si luego Quedas tercero Cuarto Quinto Significará Que ese era tu puesto Que te has merecido Y que te has ganado Porque quedar tercero Cuarto O quinto Sabiendo que podías Haber ganado Si te hubieras esforzado Un poco más Pues es una mierda En este caso Yo Soy muy exigente Y siempre pienso Que tendría que haber Trabajado más Y digo Pero coño Más O sea De verdad que me partió la cara Entonces La vida me ha llevado Por todo camino Y al fin y al cabo Yo ahora mismo Me siento orgulloso De lo conseguido Y me gustaría Que mi yo de 18 años Se sintiera tan bien ¿Sabes? Y no se sintiera decepcionado Yo creo que No sé Es una bonita pregunta Que a lo mejor Me la llevo a casa Y me la Y te la piensas Un ratito Y la planteo A mí es que me la hizo Una amiga de fiesta Y me quedé muy pillado Y la Una hija de puta Todavía Y la verdad es que Me pareció una pregunta De puta madre Está chula La verdad Y es verdad Que a mí también Me dejó pillado Pero es verdad Que yo quizá Era más Perfil bajo Digamos Conmigo mismo O tenía menos No sé si menos ambición O menos autoestima O menos algo Que yo lo pensé Y dije Pues yo creo que Habría flipado bastante ¿Sabes? Y ni siquiera Lo he petado absolutamente nada Pero quiero decir Simplemente por haber Yo me he criado en Triana También Como que veía A dónde podía haber ido Y lo estancado Que me podía haber quedado En cosas Y digo Joder Pues yo en realidad Estaría contento Y yo creo que tú Tú y yo de 18 años Podrías estar flipando en colores Porque a lo mejor No era consciente De la hostia Que se podía meter Por otro lado Yo creo que sí O sea Yo muchas veces Por ejemplo A lo mejor He tenido charlas secretas Con mi yo De 18 años En los que le he dicho Tío Mira dónde estamos ¿Sabes? Yo recuerdo un momento Que justo después De estrenar Arte Con Luis Merlo Aquí en el Teatro Alcázar La fiesta posterior Vino muchos invitados Y hubo un momento De la noche En el que yo estaba Charlando Un grupito de cuatro Y éramos Maribel Bedú Ariadna Gil Aitana Sánchez Gijón Y yo Claro tío Y entonces yo estaba ahí Y ellas todas charlando Diciéndome lo bien Que le había hecho Que bien Y yo ya con Maribel Había rodado una película Y yo estaba ahí Y eran estas cosas Que decía Tío mira ¿Sabes? Hombre es que es la hostia Y entonces pues sí Yo creo que sí Yo porque soy muy exigente Y muy hijo de puta Conmigo mismo Y no me permito Nunca me he permitido Acomodarme Pero Respondiendo a tu pregunta Yo creo que Mi yo de 18 años Estaría más o menos contento Sí No pero está bien Está bien porque por ejemplo Ignatius Sí También cuando le hice esta pregunta También como que de alguna forma Tú sabes Un poco exagerado También en su forma de expresar Pero pues me habría excepcionado Porque pensaría que Porque yo con 18 años Quería ser pues Richard Pryor ¿Sabes? Y de repente Encontrarme que Que bueno tal Digo a ver Ignatius cabrón Que hostia Que no sé cómo era Estaba tu Ignatius de Canaria Con 18 años Que has llenado el Wicink Hijo de puta Claro que después De eso lo preguntas A otra gente Yo que sé O sea un Ernesto Sevilla Pues igual flipa ¿Sabes lo que digo? O un tal Pero que me asombra Muchas veces ver Cuando gente Que ha hecho tantas cosas Tan buenas Dice mucho también De uno Cómo se sentía Con 18 Porque no es lo mismo Ir con un rollo De creo que me como el mundo A hostia Que suerte he tenido Que tengo un espectáculo ¿Sabes? Propio La actitud siempre Tiene que ser La de comerte el mundo Yo creo que era siempre Muy consciente De Y esto si lo recuerdo En charlas con mis amigos Que me decían ¿Qué quieres conseguir? Y yo Yo sabía que quería conseguir Esto que tengo Pero yo sabía que quería conseguirlo Por Porque le gustara a la gente Lo que hacía ¿Sabes? Claro Entonces yo tenía muy claro Desde pequeño Que yo tenía que trabajar mucho Ni siquiera creo que me lo inculcaran Es una cosa que Yo lo tuve claro desde el principio Tengo que escribir Mi propio espectáculo Tengo que escribir cosas Tengo que hacer Tengo que moverme Tengo que Y eso además Se potenció con el grupo de gente Que me rodeó en aquellos años ¿Sabes? Que todos Fuimos a una Y de ahí empezaron a sacar Pequeñas compañías Todo el mundo Que algunas todavía existen No sé si conoces A los síndrome clown de Sevilla No Síndrome clown de Sevilla Es una institución ahora mismo Son compañeros míos Del mismo curso Que Por ejemplo La sala Sol La sala sol La sala sol de aquí No, la de Sevilla La de Sevilla Que lo que era la ¿Cómo? ¿Eh? Estoy flipando Ahora me Está la fundición Sí Está La sala cero Ah, vale La sala cero Vale Allí tienen su espectáculo Y allí Lo van haciendo Y lo llenan Año tras año Sin parar Y ellos sacaron Su misma historia Igual que sacamos todo Y van haciendo Cada equis tiempo Un espectáculo nuevo Y lo van petando Y se mueven por Andalucía Y han estado hace poco Aquí en Madrid En Barcelona Pero allí sobre todo Bueno Se han hecho fuerte Y gente como esa Que han Han creado su espectáculo Y siguen viviendo de eso Y que tú empezaste más Con los Santiago Odeo Alberto Rodríguez de la vida Que han sido Que ahora mismo son instituciones Del cine español ya También Que son gente de la hostia Hoy me he estado viendo Por la tarde Tu corto de bancos ¿En serio? Sí, sí, macho Me hacía mucha gracia Ya lo había visto Pero digo Hostia, hace mucho Que no veía este corto Estoy ahí preparando La taracos Está muy guay Está súper bien Ese corto Se llevó muchísimos premios Y fue el corto Que abrió las puertas Para hacer luego El factor pilgrim Nuestra primera película Sí Que también la vi en su día Con John Papilla El marido de Bache O novio Sí, sí Bueno, no están casados No creo que novio Pero sí, sí Y tú Vamos, haciéndose Francisco Francisco Sí, señor Sí, sí, sí Pues sí Eso es lo bonito también además Poder haber tenido la suerte De rodearte de gente Y yo ahora también Siento las sensaciones Las ganas Y vuelvo a esto Que te decía ahora Ve a toda esta gente Que se reúne Que se montan dos o tres Un podcast Así que pues Creo que es fundamental Que se unan las energías Y la gente Sabe que gana mucho Yo me diera muchas cosas Mucho tiempo de vida solo Y no por nada Sino porque bueno Se ha dado un poco así Te he visto con las perras Tienes muchos vídeos de perras En Instagram Con Noa y con Lía Que son súper guays Por cierto Tengo una perra Desde hace un mes Sí, sí Por primera vez en mi vida Y estoy flipando Pero tienes dos, ¿no? No, bueno Una mezcla Es la prima La perra de mi cuñada Aunque suene un poco fuerte Ah, vale, vale Lía es la pequeñita Que es la Lía es la mía La tuya Vale, vale, vale Entonces ahora pues estoy viviendo Una experiencia nueva Que yo, por ejemplo Como he sido tan exigente siempre Ni me funcionaban las relaciones Ni por supuesto me podía permitir El lujo de tener un animal Porque además Viviendo solo como vivía Y las relaciones que me duraban Un año con suerte ¿Sabes? Pues ahora todo ha cambiado Y ahora tengo las dos cosas Tengo una relación Que ya me va a durar Casi cuatro años Joder Y que estoy seguro De que me va a durar mucho más Y tengo una perra Entonces Que eso ya es Es muy parecido A tener un hijo Sí Eso es lo que dice todo el mundo Antes de tener un hijo Que luego se caca Que yo me imagino Que luego de tener un hijo Es eso multiplicado por 20 Es lo más parecido Comparado con tu vida anterior Pero es un buen entrenamiento Sí, es un entrenamiento De hecho es una prueba de fuego Yo conozco parejas Que se han pillado un perrete También a veces Como para decir Bueno, a ver qué tal se comporta Ella o él o tal Para analizar un poco Cómo lo cuida como tal Para ver qué implicación Puede tener luego Sí, sí Un perrete puede romper una pareja Eso y hacer el descenso Del Sella También, ¿no? Sí He visto mucha gente Pelearse Muchas parejas pelearse Haciendo piraguas juntos, ¿no? Sí Hostia, es que eso es un marrón, ¿eh? ¿Estás remando? Claro, claro Eso es un marrón Eso es un marrón Te lo digo en serio No podemos remar juntos En la misma dirección Oye, una gran metáfora Pero... No, no, está clarísima Pero está clarísima Te lo juro que cuando lo vi Está clarísima Vi muchas parejas peleándose Y yo... La mía, por ejemplo Pero... Pues es... Es así También define el momento De la relación Porque a lo mejor Esa gente empezó Que habría remado Súper junto al principio Y llega un momento En que dice Bueno, no me da la gana De remar contigo O sea, te pone... Te calibra Es muy complicado Yo hacer el espectáculo... Yo no lo voy a hacer nunca Con la pareja Yo no lo recomiendo Fíjate tú Nada de eso Yo cuando hice el espectáculo Mío anterior El amor es panaz Todo mi espectáculo Al fin y al cabo Como me imagino Que a la mayoría De los artistas Al fin y al cabo Lo que hacemos es terapia Como nosotros mismos Y tiene unas constantes Que vas repitiendo En cierto modo De fondo Sí Y cada espectáculo Me ha servido para algo En definitiva Y tú de que te ríes De hecho uno de los primeros En comedy Era El amor es una mierda Si no recuerdo mal El amor es panaz No En comedy central De los primeros En paramos en comedy El amor es una mierda Sí exactamente Que cuando vi El amor a panaz Después digo De ahí salió Hay una De ahí salió De esa relación Sí, sí, sí Pues el primer espectáculo En sí se llamó Y tú de que te ríes Y lo hice porque además La risa me parecía fundamental Y yo estaba empezando A investigar en esto de la risa Y todo pasó yo de ahí Porque estaba con Con los bonólogos De paramos en comedy Y yo apuntaba Cosas Cuando teníamos libreta Libreta Qué tierno ¿Qué le hace reír a la gente? ¿No? Como datos Para hacer monólogos Luego cuando llevé Mucho tiempo con eso Me di cuenta De que tenía material Para hacer un monólogo Sobre eso Entonces eso derivó Aquí tú De que te ríes Que fue un espectáculo Estuve diez años Haciéndolo Luego el amor espanar Lo hice porque Tenía serios problemas Con las relaciones Y con el amor Y luego me pareció divertido Sacarlo de ahí Y exorcizar un poco Los demonios Que tenía ahí dentro Y realmente Fue mágico Porque fue estrenar El amor espanar Y conocer a mi pareja Ahora mismo Ana Y Qué guay Y a raíz de ahí Pues no es que se solucionara todo Pero en realidad sí Mucho se solucionó Y ahora mismo Mi idea es completamente diferente Por bocazas ¿No? Por decir El amor espanar Bueno lo solté Llevé mucho tiempo Almacenándolo ahí Lo solté Y una vez soltado ya Y encontrar a esta persona Evidentemente Pues ha hecho que Todo sea distinto Y ahora estoy haciendo Palabras mayores Porque realmente De un tiempo a esta parte Me han afectado mucho Las palabras ¿Sabes? Yo Hay gente que No hay gente que más Gente que menos ¿No? Pero yo He vivido esta nueva Ola de haters Y de Hijos de puta Me decías antes Que no sé si podía contar Que ibas a hablar En el show De la polémica De un conocido cómico Sí, sí De varios Sí, sí Y de varios Porque precisamente Yo realmente Yo no sé Cómo hubiera Sobrevido Bueno Estamos hablando de Robert De Robert Bodega O de Dani Mateo Sin más lejos Yo no sé Cómo hubiera yo Llevado eso ¿Sabes? Es que es muy jodido Sí Es muy complicado Yo creo Porque vamos Yo solo he vivido Una Una cosa Parecida ¿Sabes? Y ni siquiera Dije nada polémico Siempre me dice Un número de logo Ya que nos gustó mucho A mucha gente Y recibí tanta Saña y tanto rollo Que me costó mucho Sacar la cabeza Para antes A saqué Porque tenía mucho trabajo Y no paraba ¿Sabes? Pero realmente Me afectaron mucho Y me afectan mucho Y yo ya hice una canción Por la bizarrería Que se llama Me quedo con lo bueno Porque yo intentaba Decir Mira tío Somos tan idiotas ¿No? Que tenemos Mil comentarios buenos Sí Y te toca los huevos El malo Y no solo te toca los huevos Sino que te queda ahí Te queda sin dormir Y quieres tú mirar Y entras en el perfil A ver quién es Y por qué dice esto ¿Sabes? Quieres vengarte Decirle algo Que le hunda la vida Y luego al fin y al cabo Te das cuenta De que No tiene sentido Y que somos Es injusto Mira una de las cosas Que me motivó a hacer Este espectáculo Fue un comentario Que le vi a En una discusión De alguien de Operación Triunfo Que yo estaba ahí por medio Mirando simplemente Vi como Uno de los chicos Le contestaba A uno que Que le había insultado Y se llama Una chica Bueno me imagino Una jovencita Adolescente Le escribió Jo tío Solo les contesta A los que te dicen Cosas malas Y los que te decimos Cosas buenas todos los días Nunca me has dicho nada Hostia que puta razón Y lo leí y dije yo Tío Que puta verdad Somos unos idiotas Que puta verdad Total Y somos unos injustos Tío Ya tienes a todo el mundo ahí Dándote buen feedback Tío Al final te cabreas Y te fijas Pasa así Los comentarios buenos Los pasas así Hijo de puta ¿Cómo? ¿Sabes? Ya ya Es alucinante Tío por favor Un poco de respeto Para la gente que te lo da Y para ti mismo Es super injusto Este espectáculo El que hablo sobre Las palabras en definitiva En realidad lo he hecho Para que dejen de afectarme Un poco las palabras Porque nos afectan demasiado Y no son más Que palabras Al fin y al cabo Palabras mayores ¿Sabes ya dónde lo vas a estrenar? ¿O cuándo? Mira tengo un bolo El día Aparte que en Bruselas Se supone que Bueno cuando En Bruselas Lo habrás hecho A ver qué tal Pero voy a soltarlo Voy a soltarlo Yo como tengo mucho material Si veo que la cosa va mal Claro Cambio de decir Recupera Pero vamos Confío en que vaya bien Y si no también lo tengo que soltar Es una cosa que El día 13 de diciembre Tengo un bolo en Parla En un bar Se llama Siete Bar ¿Vale? Que se hace monólogo Y una gente extraordinaria Un sitio pequeñito Yo ya estuve hace poco Y fue genial Y entonces Me he planteado Como mínimo Hacerla ahí Luego el día 20 de diciembre Tengo La Cochera también En Málaga ¿no? En Málaga sí Y Y yo me he planteado Que para esas fechas Tengo que tenerlo ¿Sabes qué pasa? Que ahora ya se está Planteando la historia De hacer la película con Fran De a lo mejor una serie Que sale Estamos escribiendo Y ya te empieza a marea Y yo digo Mira ahora que tengo Dos meses En los que no tengo Tanta movida Me voy a esforzar En sacarlo para adelante Del espectáculo Y una vez que ya lo tenga Por lo menos en la cabeza Y ensayado Porque claro También voy a llevar Algo de música Y no es fácil Coordinarlo todo Y música Y mis tonterías Porque al fin y al cabo Me planteé hacer un Un monólogo de stand-up Simplemente Pero es que El cuerpo me pide Otras cosas Al final también son apoyos Que quedan guay Sí Y ya está Así como cada uno Yo que sé Oye es verdad que conociste A Luis I.K. En Estados Unidos Que me lo dijo el otro día Nuria precisamente Que estuvisteis en el Just for Labs Esto es para que no Lo sepa Que seguramente No es tan fácil de saber Pero bueno Grabaste un monólogo Para los comedicentral Un poco internacional En inglés En Montreal En el Just for Labs Y me contó Que uno de los días Que estabas haciendo Ensayos Para el día de la grabación De pronto Apareció Luis I.K. Como por sorpresa Y me dijo Hostia Y por cómo me lo cuentas Y flipó bastante De hostia Que coño Luis I.K. Cojones Que lo conocías Los mirabas Y tal No, no Yo lo admiraba muchísimo Además por aquella época Llevaba ya como dos o tres años Obsesionado con Luis I.K. Y me escuchaba Porque Esto los americanos Lo han hecho mucho Toda la vida Que tienen especiales Antiguamente Cuando no había vídeos Ni este tipo de cosas Grababan LPs Sí, claro LPs de comedia Lo que a gente se los compraba Y se los escuchaba Sí, era como nació todo Claro Y Luis Yo descubrí Que tenía En su web Colgaba sus monólogos A tres o cinco dólares Y te lo compraba Incluso estaba en iTunes Sí, yo me compré En iTunes Un álbum Ah, sí Y en la playa Me recuerdo Hace cuatro o cinco años Que estaba agobiado Fatal No sé cuánto Me ponía su monólogo Y Es muy bueno el serio Y flipé Flipé muchísimo Luego ya me vi la serie entera La serie es increíble Todo La serie es increíble Entonces Cuando estábamos en Montreal Es cierto Que recibimos un chivatazo Ah, amigo Y Nos dijeron A lo mejor Luis actúa Hoy aquí Y era un bar Bar O sea, era Había cuarenta personas Fuimos allí Y nos tuvimos que Que tragar Todo el set de cómicos Que había como Quince cómicos Y yo me acuerdo Que me estaba quedando dormido Porque claro Llevaba un día allí Y era como El jet lag Todo era a las once de la noche Yo estaba así como Y de repente El MC anunció A Louis C.K. Y pegué un salto Claro Que me colé En la cuarta fila Claro ¿Sabes? Y luego cuando acabó Es cierto que Lo vi salir del local Me acerqué Y le saludé Eso fue toda mi historia Y luego Un año más tarde Fue su Su gran movida Sí, sí Bueno Movida que todavía Le colea Sí Y le va Le va a costar Tío Es increíble Pues esto Lo que hablamos antes El pueblo contra Louis C.K. Sí Y está feo decirlo Pero que no Pero no es como Un Weinstein de la vida ¿Sabes qué quiero decir? No En este caso no Que puedes quedar como un gilipollas Como un tal Como un cual Pero realmente no es un Harvey Weinstein Que parece que darle de repente Es como Eres culpable Y aunque no vayas a ir a la cárcel Yo te voy a considerar Un puto loco para siempre Y te voy a condenar para siempre Y si no Llevan dos añitos o tres De condena ¿No? Que tiene Sí, sí Y porque el hombre Evidentemente Sus ahorrillos igual tiene Pero lo que es la vida Igual será jodido un poco Vamos Tengo curiosidad Por ver Hasta qué punto O sea ¿Cuánto le va a durar esto? Ya Yo también tengo curiosidad Yo soy súper fan De Louis Y lo sigo siendo Que todavía me escucho Me sabe mal Porque yo realmente Los Mira curiosamente En Montreal Alguien Me contaba Este tipo de comportamiento Porque era Ya entonces Sí Era algo que se Como que se comentaba Sí, que era un baboso Que era un cual Sí Entonces, claro Lo que, claro Cuando empezó a salir Todo este tipo de cosas Pues ha salido Y evidentemente No lo comparto No lo apruebo Pero tampoco Como Como cómico Me parece una pérdida Porque para mí Es De los mejores Con George Carlin Y todo Que yo afortunadamente Ahora me gusta Que la gente Y me gusta también mucho El labor que están haciendo Ahora también Castelo Con 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 comedia perpetua De dar a la gente Conocer Todo este tipo de cómicos Que yo Como estudié en Estados Unidos Conocía mucho Y ahora gracias a Netflix La verdad que conocemos Todos a muchos más Sí, da gusto Ahora da gusto Y eso Y estamos Y eso es también Muy bueno Para toda la gente Que empieza ahora Para que vean Y para el público También Para que pillen otro rollo Para que no sea todo Y que por cierto Yo ya no sé Cuando cojones Va a empezar Netflix A grabar comedia En español Que lo ha hecho solo Joaquín Ya Y no voy a decir Quién Pero sé de otro cómico Que lo va a hacer Muy conocido Pero otro nada más O sea No Aquí hay para hacer 20 Sí Debería Debería Moverlo Entonces Eso nos ayudaría mucho También a todos En fin Muy bien Bueno señor Pues yo creo que Vamos llegando Vamos llegando al final Que se nos ha hecho tarde Que tienes también Un estreno Sí señor Que por cierto Bueno podemos Tu próxima peli Que se estrena Es salir del ropero ¿No? Sí señor Si no me equivoco De Ángeles Reiné Que también estaba En Doctor Mateo Gaditana Ha sido compañera tuya En varias cosas Yo creo Habéis coincidido en cosas Ángeles fue directora De la primera temporada De Doctor Mateo Exacto Y mantuvimos la amistad Y la verdad es que Es una suerte Que se haya acordado De mí Porque las dos últimas películas Que he hecho además Excepto la de Frank La han dirigido mujeres Gracia Queregeta Y Ángeles Y las dos películas De tanto la Gracia Como la de Ángeles Ha pasado el mismo proceso Íbamos a rodar Y se fue a la película Y hasta un año o dos después No se pudo rodar la película Y afortunadamente la hemos hecho Y esta ha pasado esto Y la rodamos este año En enero Con Rosa María Sarda Y Verónica Forqué Candela Peña Ingrid García Johnson Que para mí ha sido Un lujazo Y la vamos a estrenar Primero en el festival De Valladolid La Seminci Sí En octubre Y luego tío Las fechas están variando Desde noviembre o diciembre Va a ser la estrena de la película Así que Que va de una abuela Que de repente Hace una boda Dos abuelas Gay Dos abuelas Claro Totalmente Mi abuela Hacía ropero de toda la vida Le gustaba más Y por eso Lo dice Y la verdad Es que es una comedia Muy tierna Muy divertida Y muy loca Y yo espero Que le guste a la gente O sea que Ahí estamos Muy bien Pues nada Chicos Señores Ya recordad Palabras mayores Cuando salga Y cuando esté Salir del ropero Pues seguir Fibetalanda Podcast En Instagram Seguir cambiando de tercio Y muchas gracias Hemos cambiado de tercio Hemos cambiado de tercio Efectivamente Muchísimas gracias Alex Gracias a ti Odojerti Un placer Un placer Un placer tío Hasta la semana que viene Chao amigos